Como remago a algunos hospitales, tantos juguetes a todos los niños. Tiene un refugio lleno de animales y dona sangre a todos los mimos. Si le hablas algo de repostería, te hace una torta y media cada día. Es tan buenazo que ayuda a todos y hace yoga y jardinería. Feynman, Feynman, soy el único amigo que te queda. Feynman, lo grito en la gría. Bueno, el fenómeno youtuber. De esto venimos hablando hace varios días ya. Esto ha generado batallas dentro de este equipo. Entonces, primero vino un mensaje de uno que no sabemos muy bien de dónde. Después, nuestro estiocito se presentó como youtuber. Y te criticaron porque no entendés a los nuevos fenómenos. Esta especie de Johnny Allon que tenemos acá entre nosotros. El señor José Luis Alfons. ¿Tenés una onda Johnny Allon? Tengo varias ondas. Johnny Allon, me han dicho de todo. Krosti, por ejemplo. ¡Qué lindo! ¡Mami Gacho! ¡Mami Gacho! Yo voy caminando y yo, por la duda, saludo y digo, sí, soy yo. Sí, claro. José Luis Alfonso, gracias por venir hoy. Es bueno. De verdad, que tiene libro y todo. Sí, estaba viendo el libro súper divertido. ¿Este se consigue en las librerías? Sí, sí, se está en las librerías ya hace tres meses. Es un libro de humor, obviamente. Yo hago humor y hablo un poco sobre las vicisitudes que tenemos que enfrentar con, viste, los plomeros, los corcenters, los llamados, la gente que te rompe profundamente la cabeza. Bueno, es una especie de guía para poder alivianar todo ese problema. Y además dirigís un teatro, ¿no? Claro. El bululú. Sí, yo estoy haciendo hace muchos años. Hay que remarla, hay que remarla. Hay que remarla los sábados a las 11 de la noche. Y es monólogo donde canto algunos temas también. Contábamos igual, a lo largo del programa, porque te estuvimos vendiendo a lo largo del programa, que vos también, a ver, participaste también de guiones de Antonio Gazalla, tuviste tu propia banda de música, digamos. Has trabajado muchísimo. ¿Cómo se aturgió ahora con el tema de los videos, no? ¿Por qué te decidiste, bueno, ahora me meto en el fenómeno de YouTube y empiezo a hacer videos? Claro, con los famosos. Con los famosos, Facebook y en el lago. Bueno, mira, todo para mi edad llega tarde, ¿no? O sea, yo tuve que interiorizar, todavía estoy con, viste, con el Walkman saliendo de ahí. Y empecé a darme cuenta de que había una posibilidad de comunicarse libremente y que internet era muy libre. Y bueno, dije, bueno, voy a hacer algunos videos a ver qué pasa, porque es para mí mucho más accesible, sin ninguna clase de impedimento, poder hacer algo artístico y sin tener que, de alguna forma, mutilar nada. Hago lo que quiero, lo pongo ahí, la gente lo ve, la gente opina, la gente lo pasa. Para mí es una experiencia bárbara. ¿Lo que hiciste de los videos en YouTube es lo que no podés hacer en el espectáculo o en teatro? ¿O es encarar un nuevo modo de llegar a la gente? Son distintas cosas. O sea, algunas cosas que voy a hacer en el video, en los videos, son cosas que por ahí no haría en teatro o no puedo hacerlo. Yo tuve en una época, este, un programa de cable, en cablevisión, pero hace, en la época donde había 10 canales de cablevisión, de humor. En cable se usaba el helecho. Más o menos. En esa época. La Almeja es un programa que se llamaba La Almeja, que era una revista, que era una cosa absurda, que estaba ahí, nos daba a los horarios que podían y, bueno, la experiencia fue buenísima y, bueno, ahora se gota. Por eso después la revista, primero se va a la revista. ¿Puedes mostrar la remera? ¿Qué es esa remera? ¿Siliconas? No. Siliconas no. ¿Qué es en contra de la campaña? A favor de lo natural. Siliconas, a favor de lo natural, ya que está. Parece muy bien. Qué lindo. Escúchame, ¿tienes alguna repercusión de los famosos a los que le dedicaste? Sí, este, Feynman lo pasó, dijo que, algo así como, voy a pasar un video de Alfonso y sus fumados. Es habitual en Feynman, ¿no? Lo incluyó en la canasta. Él me dio un nombre buenísimo para una banda. Totalmente. Genial. Y Virginia Lagos lo brindó con vos en la... No sé, creo que se lo postearon en su Twitter, no tengo mucha idea. ¿Podrías hacer uno para nosotros? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, uno de banda, no sé, lo que quieras. Lo que quieras. No sé si quiere Tato, pero me parecería... ¡No estás asustado! Tato está ayudando, ¿no? Tato está diciendo, Nuria, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Un video sobre ustedes? Claro, el programa, algo así. Lo podemos ir armando. Una presentación. Claro, exacto. El programa arranque con... Está mal como idea. Claro, el programa arranque con tu videíto. Nuestro programa arranca con tu videíto. Mirá, con la cara del programa que sea él. Claro. La cara nada más. El cuerpo lo dejamos en otro lado. Escúchame. Yo te hago una pregunta, porque... ¿Cuándo? Y del libro pasás al video, encargándolo de YouTube. Yo hago muchas cosas. ¿O es todo? No, yo hago... Yo siempre hice humor en teatro, en videos. Tenía una banda de rock en los 90, que era los culpables de todo. Después, bueno, empecé a trabajar como guionista junto a otros más en el Palacio de la Risa de Antonio Lasalla. Tuve algunos bolos, así, que pasaron sin pena ni gloria en televisión. Me acuerdo que en esa época me había comprado un video, existían los videos, para llenarlo de bolos. Hice dos, nada más. Para grabar, claro. Este, claro, pues, y bueno, tengo un testimonio. ¿Tenés los dos cassettes todavía? Sí, más o menos. Tengo todo vacío, solamente dos bolos. Y después, bueno, bueno, sigo haciendo... Hace mucho que hago teatro de humor, o monólogo, ahora le llaman el estándar. ¿Y querés vender ahora, por ejemplo, los videos que hiciste? ¿Querés salir de gira con tu banda y tocar los que baile Virginia Lago, Feynman? Yo creo que la página de YouTube está funcionando muy bien, y en la medida que vaya creciendo, de a poco iremos viendo qué hacer. Igual tenés un límite, como... Ahí viene la crítica del YouTuber. Ahí viene el palito de como YouTuber. O sea, como para promocionarte vos, dentro de Argentina, está muy bien. Ahora, como YouTuber, tenés que tener en cuenta que a Feynman no lo conocen en el mundo. Claro. Entonces tenés el límite de Argentina y Buenos Aires. ¿Qué tal? A asesoramiento. A asesoramiento. A nosotros sí, así que... Bueno, pero... A nosotros nos conocen, pero de... Internacional, obvio. Todo el mundo. Tiene que hacerlo a Messi, tiene que hacerlo a Messi, claro. Claro, a Messi, al Papa, ahí busca algo, ahí más. O sea, por ahora me interesa el terreno local. Sí, entonces me muevo, yo tengo un teatro. Se está negando al lanzamiento internacional. Internacional, sí, sí. No lo quiere. Tiene miedo de que no le manden de todos lados si no le alcanza el tiempo. Claro. Aparte, cada país tiene su Feynman. Así que... Va a ser un reflejo. Obviamente. Cada uno de nosotros tiene un Feynman dentro. Claro. Sí, exacto. ¿Sabes por qué nos gusta tanto el grotesco, esta cosa absurda a los argentinos? ¿Tenés alguna explicación? Nosotros tenemos varios estilos de humor. No soy un especialista en la historia del humor, pero yo creo que viene mucho de lo absurdo, de la comedia italiana. Claro, por ahí. Esas cosas, ¿viste? Que se veían antes Mastroian y todo ese tipo de cine, el fondo era muy absurdo, si bien era algo de comedia naturalista también, pero tenía cosas que eran totalmente absurdas. Viene de eso. Tenemos una mezcla de humor nosotros con Olmedo, con los tres chiflados, hay un montón de cosas mezcladas en nuestra cabeza. Gracias por haber venido. No, por favor. Queda pendiente esto del videíto para... Por favor, que lo haga. Mirá, ya hay... Había una imagen con el Papa, ¿no? ¿Tenés una imagen así con el Papa? Sí, 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 tengo una imagen con el Papa. Mirá. Lo que pasa es que sabés cantarlo, que es una ventaja, ¿no? Sí, claro. Para lo que hacen ustedes. Sí, por lo menos lo intento. Obviamente. Gracias por haber venido. Nuestro Johnny Alon, gracias por la visita. Nuestro Johnny Alon, nuestro capuzoto gordo, gracias. Bueno, hemos hecho un programa que tuvo de todo, absolutamente de todo. Otro éxito más, nos encontramos mañana. Hasta mañana jueves, chau, chau.